¡Qué belleza! ¡Es la reina de la jarana cocha marquina! ¡Sincera! ¡Carina Jiménez! Después de un largo silencio vuelvo a buscarte Después de un largo silencio vuelvo a buscarte Al encontrarte con otra solo me quita al retirarme Al encontrarte con otra solo me quita al retirarme Pero recuerda dorando de aquellos tiempos Pero recuerda amorcito de aquellas noches Borrarme de tu memoria seré imposible en solo la muerte Borrarme de tu memoria seré imposible en solo la muerte Tantas noches Tantas noches vida mía Tantos recuerdos No podré olvidarlo Siempre estarás en mi corazón Por siempre vida mía Nunca me olvidarás Pero recuerda dorando de aquellos tiempos Pero recuerda dorando de aquellos tiempos Borrarme de tu memoria seré imposible en solo la muerte Borrarme de tu memoria seré imposible en solo la muerte Borrarme de tu memoria seré imposible en solo la muerte El tiempo pasará El tiempo pasará La vida cansará Pero nuestro amor siempre florecerá Todo pasa Todo pasa, todo pasa Todo cansa Porque no hay mal que dure cien años Ni cuerpo y corazón que pueda resistir Oye, Karina El amor es uno solo genito ¿Tú qué dices? Claro que sí, pero el amor puro y sincero El auténtico, el verdadero ¡Vamos ahora! Allí está Manuel Vázquez, mi esposa Julia Yana, la gente de Hoyón Con cariño, la gente linda de Churín Para mi amiga Nieves Así se baila ¿Dónde está Nieves? Quiero bailar con ella Quiero zapatear A gozar, a bailar, a bailar, a gozar ¡Esto es Jalana! ¡Así! Zapateando ¡Duro, duro! ¡Eso! Raulito Jiménez Roberto Jiménez Gerardo Jiménez ¡Ay, ay, ay! La familia Jiménez ¡Toda la vida! Las palmas ¡Arriba! Las palmas ¡Que suenen! ¡Para ti! Y para los brillantes de Cochamarca ¡Sabor! 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 ¡Para ti! ¡Ah, mamá! Gracias por ver el video.